Bienvenidos a tu espacio Hola, donde te llevamos a los diferentes eventos de nuestra comunidad. En esta ocasión, Univisión Canadá se encuentra presente en el Hispanic Latino Students Awards, celebrando el reconocimiento a los beneficiarios y donantes de la Universidad Ryerson. ¿Qué les parece si juntos vemos las imágenes? Los Hispanic Latino Students Awards son para crear acceso a las oportunidades de la educación post-secondary. Es una gran inversión en el futuro. Me siento muy orgullosa y súper honrada de que yo recibí este premio. Es una inspiración muy grande también ver que latino-canadienses, hispanos-canadienses están ayudando a gente en su propia comunidad. Y la verdad que lo motiva a uno para seguir en el estudio. Hay muchas figuras que están influenciando a las nuevas generaciones. Estamos viendo este cambio, toda esta influencia hispana. Y estamos siguiendo esos pasos. Vemos que es posible. Siempre hay posibilidad de que siempre hay alguien ahí que quiera ayudarte. Y siempre saber que alguien ahí está para apoyarte. Y siempre se den cuenta si uno no le va bien una vez, hay que seguir nomás y hay que seguir una mente positiva. Creo que es increíble porque he ido a muchos eventos que tienen que ver con la comunidad hispana y he visto en Univision, Canadá. Y soy, personalmente, estudiante de jornalismo. Así que ver eso es tan increíble, que no solo puedo hacer broadcast en Canadámen, sino también en la comunidad hispana. Creo que esta clase de event es muy importante porque es una oportunidad de traer a la comunidad aquí y ver que está empezando a tener un resultado. Ver de la gente espectacular que hay en este cuarto, escuchar las historias, tiene fruto. Fue un honor y placer estar presente hoy celebrando nuestra cultura hispana. Recuerde que para ver estas y otras imágenes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y con nosotros hasta un próximo Hola solo por Univision Canadá.